¡Suscríbete al canal! Hoy voy a preparar un riquicicicísimo lomo saltado Para esta receta vamos a utilizar lomo de res Para empezar vamos a cortar nuestro lomo en tiras pequeñas Para empezar vamos a cortar nuestro lomo en tiras pequeñas del mismo tamaño Para poder saltearlas en una sartén y éstas se cocinen de manera uniforme ¡Suscríbete al canal! 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 Comenzamos con la cebolla, el pimiento y el tomate y mezclamos muy bien. Para acompañar nuestro lomito vamos a hacer unas papas fritas. Cortamos una papa en corte ligeramente grueso. En una sartén bien caliente vamos añadiendo las papas. Hasta que éstas se doren. Y listo. Quedó delicioso amigos. Delicioso. Nuestro lomito saltado. Que rico. Mmm con estas papas fritas. No te olvides de darle like y compartir mis videos. Coméntame de que país me estás viendo para que en mi próximo video te envíe saludos. Y te espero la próxima en Lalo Cocina TV. Recuerda que preparamos recetas rápidas y sencillas. Música 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 Música